bienvenidos a nuestro canal de asistencia sanitaria y hoy os voy a enseñar otra nueva tecnología vale el floppy vamos a hacer un curso de rescate tratamiento y trabajo de politraumatizados del agua y necesitamos un buen floppy os voy a enseñar hay muchos tipos de floppy tenemos las latas de rescate los floppy otro tipo de floppy de corcho pero el locuro hispania ha hecho un floppy diseñado por ellos y trabajado por ellos si veis aquí está el simbolito del logro hispania y que es la verdad que bastante maleable tiene dos asas para poderse agarrar a la hora del astral zona reflectante por los dos lados vale y acá tenemos el macho el hambro para que para cuando tenemos que atar a la persona nos da bastante vale y que veo también bueno que ha hecho el logro hispania silbato para trabajar dentro del agua y llevarlo no tengo que llevarlo colgado en el cuello vale bastante cómodo a la hora de entrar y no pesa nada la verdad que está muy bien vale no pesa nada para trabajar lo veo bastante bueno luego os enseñaremos vídeos trabajando con él y os diremos qué tal trabaja y cómo se comporta en el agua vale nos vemos en un rato y 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